Ya en aquel entonces, en mis 15 años, desde 15 años vivo acá en Managua. ¿Por qué lo hice? Porque mi mamí me enseñó desde muy chica a que yo tenía que estudiar, que tenía que ser alguien en la vida, que yo tenía que conseguir un buen título. ¿Y cuál era mi recompensa? Pues un buen empleo en las mejores empresas de Nicaragua. Bueno, ¿a quiénes le han dicho eso? Levanten la mano, porque a mí me lo dijeron y yo lo creí. ¿Y qué creen? Eso fue lo que yo hice. Fui por mi título, me gradué de ingeniería en sistema, soy ingeniería en sistema, lamentablemente yo creí que lo tenía todo, pero no fue así. No me dieron empleo en ninguna parte donde apliqué por ser mujer, decían que eso era para chicos. Así que las circunstancias de la vida me llevaron por otro rumbo y en un momento determinado de mi vida, pues yo me encontraba trabajo, trabajo, pago y pago y no me quedaba nada. Y además de esto, yo estaba enferma. Y es ahí donde yo conozco esta oportunidad, que yo le agradezco mucho al doctor Bayron Rodríguez, que me la compartió sin conocerme. Él entraba a trabajar donde yo estaba saliendo y yo recuerdo que solo le hice una pregunta. Le dije, aquí hay jefes, porque yo estaba cansada. ¿Y qué creen que me contestó? Que no había jefes. Y yo fue por eso que yo entré a este negocio. Porque uno, no tenía jefes. Dos, podía comprimir mi tiempo de 40 a 50 años que me decían que me iba a jubilar. Lo podía comprimir de 2 a 5 años haciendo este proyecto. Y además de eso, aquella noche me conectaron con mis sueños. ¿Y qué fue lo que más me gustó de esto? Pues mi equipo CEN. Me conectaron con un equipo. Me conectaron con personas, con personas de valores e institutos morales. Y don Nicolás Salgado, que ha sido mi mentor, que nunca me ha dejado sol. ¡Un aplauso para ellos! ¡Un aplauso para ellos! Yo quiero reconocer a mi amiga Carmen Rivera, que aunque no es de mi vida, trabaja conmigo en el campo. ¡Un aplauso para ellos también! ¡Eso es lo que me han gustado este proyecto! Y he logrado grandes cosas. ¿Y adivinen qué? La primera vez que yo vine a un rally fue aquí, con Antonio Núñez, me acuerdo. Y yo le decía a mi amiga, algún día voy a estar en esa tarima, frente a toda la gente. Y hoy se llegó ese día, así que hoy estoy cumpliendo uno de mis sueños. ¡Uy! ¡Fuerte la playa deleist Coviela! K ain't leto lesionamos en ese país. ¡Fuerte la playa de Dios! ¡No se ven, señor, pero bendiga a todos! ¡Son dos civiles a lo que se ven, yo pushes it! ¡Gracias!